Estamos viviendo uno de los momentos más críticos de la historia reciente de la humanidad. Esto nos ha impactado como países, ha afectado nuestras instituciones, nuestra forma de hacer las cosas y nos será difícil superar la crisis actuando solos, tomando en cuenta nuestra dimensión en el ámbito mundial. Afortunadamente, Guatemala y los otros siete países que conforman el sistema de la integración centroamericana, somos parte de un proceso que en esta oportunidad estamos celebrando su día. En recuerdo del 14 de octubre de 1951, fecha en que cinco países suscribieron la Carta de San Salvador creando la Organización de los Estados Centroamericanos. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, es un gusto felicitar a todas las instituciones que constituyen el sistema de la integración centroamericana, a sus funcionarios y empleados, pero especialmente a aquellos que un día, con la visión que los caracterizaba, decidieron hace 69 años legarnos el proyecto de unión regional que hoy nos da una esperanza para el futuro. Igualmente, nos es grato rendir homenaje en este día a los hombres que han trabajado durante casi 70 años construyendo el proceso de integración, cuyo trabajo culminó con la creación, el 13 de diciembre de 1991, el Sistema de la Integración Centroamericana SICA, que agrupa a más de 20 instituciones y organismos que cada día trabajan por una región más próspera y más unida. Como lo establece la Política General de Gobierno del presidente Alejandro Yamatey, la integración es un componente prioritario de nuestra política exterior y lo consideramos un medio para alcanzar el desarrollo y la prosperidad de los países de la región en un contexto armónico y sostenible. Entendemos la integración regional como un esfuerzo común que complementa y coadyuva a los esfuerzos de carácter nacional y que aspira, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala a la Unión Política y Económica de los Países de Centroamérica sobre bases de equidad. Es por ello que estamos plenamente comprometidos con todas aquellas acciones que permitan que el sistema se transforme y modernice, a fin de responder adecuadamente a las demandas de nuestro tiempo, de nuestras economías y de nuestras sociedades. El presidente Alejandro Yamatey ha sostenido reiteradamente que es crucial impulsar acciones para que las instituciones regionales cumplan con los objetivos para los que fueron creadas y se obtengan los resultados de desarrollo esperados de ellas. Como región, tenemos muchas posibilidades de salir adelante, pero también es importante reconocer que las instituciones que fueron creadas para hacer que la integración centroamericana sea una realidad deben ser reformuladas. En particular, aquellas que han quedado obsoletas y que requieren una transformación radical. Nos corresponde ahora, como proceso de integración y como países, dar un paso más y avanzar hacia la recuperación de nuestras economías y de nuestras sociedades. Para lograrlo, tendremos que seguir siendo creativos y estar dispuestos a aceptar los retos que se nos presentan con un espíritu de cooperación y de solidaridad entre los países que nos hemos embarcado desde hace 29 años en este gran proyecto de la integración regional. De nuestra capacidad de hacer frente a estos momentos tan difíciles, resultarán no sólo economías y sociedades más fuertes, sino un proceso de integración más funcional y más acorde con nuestras necesidades y prioridades.